Bueno, aquí tenemos para los mamadores y los jodedores y aquí tenemos el alquilardo, puñetaro, el bellaquito Hubió una llamaca en casa del suelo me dijo mi negro, la miaca se estaca estaba bellaca y casi temblando me le fui acercando y yo le abrí el broche y pasé esa noche chichando y mamando yo pasé esa noche chichando y mamando Al verme tan chulo vi lo bien que jodía Al verme tan chulo vi lo bien que jodía dijo que quería que le rompiera el culo y yo sin disimulo le seguí clavando seguía meneando ella por detrás todavía está chichando y juleando todavía está chichando y juleando oiga, ahí lo tenemos ahí lo tenemos este es el aguinaldo cojonú se llama esto le cogí el pitón por puro capricho le cogí el pitón por puro capricho y me puso el bicho como un chicharrón hoy mi salchichón no vale la pena porque aquella nena mamó y se dio brocha y tenía la chocha que echaba candela y tenía la chocha que echaba candela